Música Hola amigos, les habla Frank Carreño de Voces de Marca y es para invitarlos esta vez a el seminario virtual El Talento Rentable que vamos a realizar el 9 de febrero a las 8 de la noche tenemos dos invitados de lujos o dos invitados de lujo esta vez son Henry Aya, director de USA Consultores nos va a hacer una planificación de una estrategia para comercializar nuestro talento y también va a estar con nosotros Gisela Ospina la directora de Talento Hispano de Green Agency una agencia, yo creo que es la más antigua que hay en la ciudad de Miami ella nos va a estar explicando cuáles son los formatos que tenemos que seguir los pasos que necesitamos, que se está usando y que se puede llegar a usar para comercializar el talento para que el talento sea algo verdaderamente rentable ya lo saben, es el próximo 9 de febrero a las 8 de la noche yo voy a estar como moderador con esta nueva modalidad este seminario virtual que va a bajar los costos va a hacer que lo puedan pues ustedes puedan participar desde sus casas desde sus oficinas en los diferentes países donde nos estén viendo y va a ser igual interactivo va a ser la posibilidad que ustedes van a tener para conversar con estos especialistas en negocio y además especialistas en el mundo del talento en el mundo del espectáculo y vamos a estar conversando con ellos así que no me quiero extender quiero invitarlos nuevamente el próximo 9 de febrero a las 8 de la noche vamos a estar conversando con ellos así que los espero y todos los datos adicionales administrativos, etc. van a estar en esta página donde ustedes están viendo este video muchísimas gracias y espero verlos pronto